¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! La oscuridad provoca mi deseo Recuerdo el movimiento de tu cuerpo al corte E imaginé beber de tu mojada piel Espero esta noche a oír tus pasos otra vez Y ver reflejos sobre el cuero Pero... Todo a mi alrededor duerme otra vez Y solo yo Como un otro héroe en este invierno Ven aquí Te amaré Mírame a los ojos Te daré a descubrir Aunque mis demonios ven Aquí besame De mi recuello y hombro Me darás a conocer El amor a los lluvios La lluvia esta noche volverá a descender No sé por qué en mi cuerpo siento Me duele Siento desgarrándome los labios del placer Sin amor Sin amor Sin conocernos Sin comentario Ven Aquí 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 Te amaré Aquí Mírame a los ojos Te daré a descubrir Aunque mis demonios ven Aquí besame Entre cuello y hombro Me darás a conocer Te daré a descubrir El amor a los ojos Te daré a descubrir X Aquí Mírame a los ojos, ven, la he descubierto, aunque mis demonios ven. Aquí bésame entre cuello y hombro, me darás a conocer el amor hoy y hoy. Ahora sí, aún, gracias por haber estado bien.